A unos meses de que tome protesta como diputado local en el Congreso del Estado de Veracruz, el diputado electo Iván Chincoya Durán, quien representa a la comunidad LGBTTTIQ+, adelantó que una de las primeras iniciativas que presentará en el Pleno es la de identidad de género, ley que existe ya en la Ciudad de México. El legislador electo comentó que con la iniciativa se permitirá el desarrollo pleno de la personalidad de quienes se identifican con un género distinto al sexo biológico con el que nacieron. La segunda iniciativa que llevará al Pleno es la reforma al Código Civil del Estado de Veracruz para permitir la unión legal entre dos personas sin distinción de sexo. Chincoya Durán aclaró que no es crear leyes específicas para la comunidad LGBTTTIQ+, sino armonizar las leyes para que todos y todas tengan los mismos derechos. Majaleth Guevara, La Millar TV, Más Noticias.